¿Cómo es, eh? ¿Qué pasa, chavalín? ¿Cómo estás? Muy bien. Me encanta, porque Bertín siempre te dice chaval. ¿Qué pasa, chaval? Aunque tenga 60 tacos. Gracias, Pedro. ¡Aplauso fuerte para Pedro! Bueno, bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Oye, cuéntanos, ¿en qué estás metido ahora? En todo. Tú sabes que los autónomos tenemos que hacer de todo. Por la cuenta que nos trae. ¿Qué te voy a contar? Estoy haciendo de todo. Estoy haciendo teatro, estoy haciendo radio. Pero de radio sí te oigo. ¿El teatro qué estás haciendo? Estoy haciendo una obra con Andoni Ferreño que se llama Boing Boing. ¿Con Andoni? Andoni, claro, macho. Hombre, dale un abrazo. Estamos haciendo Boing Boing. Empezamos en agosto. Estuvimos de agosto a octubre en el Teatro Amaya en Madrid y ahora estamos de gira. ¿Qué te iba a decir a ti? Sí, sí. Lo que es la gira, tronco. ¿Y qué tal? ¿Cómo? Muy bien, ha ido muy bien. Es una obra divertida. Es una obra, vamos a ver, no es el regular de Shakespeare, ¿sabes? O sea, la gente va a pasar 90 minutos a reírse y a olvidarse de todos los problemas, ¿no? Y parece que lo conseguimos. No me acuerdo. No, es que me acabo de acordar ahora, escuchándote porque me hace mucha gracia. ¿El qué? Hace mil años, mil años. Me acuerdo que la frase famosa de Agustín era que tú te ponías así al lado, a alguna chavala, ¿eh? Sí. Y le decía lo que sea y decía, Agustín, bien, bien, ¿tienes futuro? ¿Ah, sí? ¿Tribunfarás en esta profesión? Me acuerdo que se lo decía. ¿Sí? Pues bueno, con esa voz. ¡Que vengo, que vengo! No te quería dejar tanto tiempo aquí solo. ¡Vicky! ¡Vol mío! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, cielo? No me han dejado ni saludarte ni siquiera. Es igual. No te preocupes porque está bellísima como siempre, ¿eh? Bueno. ¿Tú crees que tienes futuro? Sí. Sí, ¿un futuro? ¿Tienes futuro pequeña? Pequeña. No, estás equivocado, ¿no? Pequeña me encanta. Pequeña, tienes futuro. Tú tienes futuro presente y de todo. ¿Tienes todo? Sí, tienes de todo, cariño. Qué bien que me veas así. Bueno, escúchame. Dímelo. ¿Cuántos años de profesión? Pues mira, desde el año ochenta y tantos, que empecé en la radio, y en el año ochenta y nueve, con Jesús Hermida, empecé en Televisión Estrada. Claro, ahí arranca. O sea, es que estamos hablando, hemos tenido a las tres chicas Hermidas en este programa y se nos olvida. Chico Hermida. Fue Chico Hermida. De ellas, pero de él. Eran más, ellas eran más. Ellas eran más. ¿Y cómo fue empezar con Hermida? Pues mira, fue una tensión terrible. Fue una tensión porque Jesús era, yo digo es, porque la huella que dejó Jesús está indeleble. Jesús es una persona y era una persona muy exigente. Y eso es lo que nos marcó a todos, a las chicas y a los chicos Hermida. Salir a un plató de televisión en un programa por la mañana, como él hacía a las nueve y un minuto, y empezar a hablar en directo e improvisando como era él y comunicando como era un monstruo la comunicación, nos quedábamos todos boquiabiertos. Y te exigía mucho, es cierto. Para mí fue una escuela... Pero era para bien, era para bien. Claro, absolutamente. Bueno, así que ya, como decía Irma, y Nieves, que aquello era como un examen constante. Sí, sí. ¿Sabes qué era? Era una especie de una... Era hacer la carrera de presentador o de comunicador todo comprimido, ¿no? Porque cada mañana, que eran cuatro o cinco horas de programa, no hacías más que aprender. Y estar muy, muy atento a todo lo que él te mandaba. ¿Y qué le llamó a Jesús Hermida? La voz. La voz, esa voz que tiene Agustín. La voz. Me dijo, bienvenido a la familia de Por la Mañana. Y entonces, usted se va a encargar de decir todos los días, buenos días, bienvenidos a Por la Mañana, con todos ustedes, Jesús Hermida. Y él aparecía, ¿no? Al cuarto día me dijo, no lo va a volver usted a hacer. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué, por qué? Bueno, porque hubo ahí una... Bueno, a ver, esto era un problema en directo y había mucha tensión y había muchos nervios. Y yo, fíjate, yo tenía veintipocos años. Y entonces, no sé qué pasó en un concurso que yo hacía con Irma. Y entonces Irma me animó mucho y tal, pero no sé qué pasó. Entonces Jesús se pilló en un momento determinado. Está usted tal, no sé qué, no sé cuándo y tal. Y me regañó, a mí y a todos más, a todo el equipo. Y entonces me llevaba a decir eso. O sea, yo podía haber... Mi carrera en televisión podía haber durado exactamente 48 horas. O sea, dos días, macho. Dos días. No me echó, no me echó. Era muy exigente, muy exigente, pero eso lo agrande. Era muy exigente, claro, pero claro. No, no, un genio. La comunicación era un genio. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, Agustín, me imagino que cuando empiezas con Hermida, sales a la calle y la gente empieza a reconocerte, ¿no? Sí, la verdad es que, mira, esa etapa, en los años 80, cuando solo había la primera, pues te veía, pues todo el mundo que tenía tele, pues te veía. Entonces, salir a la calle y que te saludasen te dejaba un poco impactado. Me cambió, pero para bien. A mí me gusta mucho mi trabajo. O sea, yo tengo compañeros y compañeras, y vosotros también, que les molesta la fama. Les molesta que les paren, les molesta que les pidan, les molesta que les... Sí, que les gusta hacer esto, pero después... Pero después quieren pasar desapercibidos. No, eso es imposible. O sea, no hay un... Oye, todos tenemos días. Ya lo sé, coño. Todos tenemos días que hay muchas veces que te cogen un día malo y no tienes ganas ni de saludar, ni de hacerte fotos, ni nada de nada. Pero que tú llevas... Yo soy un recién llegado. Sí, claro, que probablemente hay días que tú te levantas y tienes un mal día y dices, viene alguien una fotito, una fotito, y tú la mirarás como... A mí no me importa. A mí no me importa. A mí no me importa. Yo normalmente no lo hago. A mí no me importa porque me gusta. Yo creo que no le he dicho a nadie que no. Bueno, yo te voy a poner una imagen porque después de hervida llega a tu vida ese programa que no se perdía a nadie, que era el Telecupón. Con Carmen Sevilla. Carmela. ¿Cuántos años el Chubito ha hecho el Telecupón con Carmen? Cuatro años. Cuatro años. De 91 al 95 estuve con Carmen. Ese fue el auténtico trampolín. Ahí es donde me conocen ya en toda España de verdad, donde estoy todos los días en directo junto a Carmen. Entonces me doy cuenta de que realmente ya he entrado en la televisión y ojalá sea para quedarte porque en la tele nunca lo sabes. Y entonces yo ahí soñaba con quedarme mucho tiempo y gracias a Dios, pues bueno, no ha estado mal. Cuatro años. ¿Y cómo era trabajar con Carmen Sevilla? Pues eso era una sorpresa, era una auténtica sorpresa. O sea, no sabías qué iba a pasar ni qué iba a ocurrir. Todo era... Ni cómo iba a salir, ¿no? Ni puñetera idea. Un día salió en zapatillas, ¿no? Sí. Un día salió en zapatillas, despistada era la número uno. Entonces le sacaban los cartelones, lo de las zapatillas... Pero yo recuerdo... Y ella se quedó desnuda, ¿no? O sea, se le... Sí, ella antes de ir a la Buchinger, pues a ella las fardas le estaban un poquito justas, ¿no? Claro. Entonces a ella le faltaban unas semanas para ir a la Buchinger, entonces le sobraban un poquito de kilos y entonces la falda estaba que estaba... Vamos, que iba a estallar. Y efectivamente estalló y estalló la cremallera. La cremallera, ¡pah! Salió como si fuera un petardo. Entonces me dijo, vente para acá, vente para acá, porque la falda se le bajaba. Entonces yo me puse detrás de ella, le agarré la falda y ella empezó, pues... Voy a decirlo a mearse de risa, literalmente. Eso es lo que más le podía divertir, claro. Y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, se lo he dicho a Bertín, hoy arrancando el programa, lo del esparadrapo, eso es... Cierto, eso es absolutamente cierto. Eso se lo ponía ella... ¿Cómo hacía eso? No, y se lo hacía ella misma, además. Lo hacía ella sola, porque ella tenía una práctica brutal, íbamos a presentar cualquier cosa y ella sacaba el esparadrapo de toda la vida, ese que es de tela, tela, tela. Ese que se te pega y no se despega durante... Color piel. Siete meses ese. El de color... Ese. Ella se cogía por aquí el pellejín un poco, hacía pum, uno. ¿El pergüezo? Sí, otra por detrás, hacía pum, dos. Y era como una grapa gigante y automáticamente le hacía el cuello. Oye, y que estaba así dos o tres días, que no se lo quitaba, te lo juro. Pero escúchame, eso lo... Yo no había escuchado eso antes de que lo hiciera Carmen, o sea, escúchame que es brutal. Eso lo inventó Carmen. Pero es brutal, porque realmente cuando el cuello empieza a caer, o sea, como sujeta tú. Las carnes del cuello. Cierto, hubiera ocurrido. Yo eso no lo sabía, lo de el esparatrapo. Eso, esparatrapo total. Bueno, vamos a dar un saludo a Carmen, ¿no? Si nos ve... Beso, Carmen. Beso, Carmela. Beso, cariño mío. Bueno, y ahora vamos a repasar tu carrera en Canal Sur. Porque llegaste a Canal Sur con ese programa... Mítico. 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 Aquí tenéis, además... Números rojos, ¿no era eso? Números rojos, números rojos. Números rojos. En el año 98. ¡El amor! ¡Me va la vida, me va el amor! ¿Qué? ¡Tiempo! Un empate, 150.000 pesetas. Las partimos. Y nos dan 75.000 pesetas para cada una. ¿De acuerdo? María José, agarra el palanca ahí. ¡Hipa! 230.000 pesetas. Esa, esa. Adel, agarra el palanca ahí. Esa, esa. 240.000 pesetas. Bueno, ¿cuál era la finalidad de este programa? Pues mira, era reparar las deudas, que había muchísimas en esa etapa. Y ahora yo creo que este programa se necesita más que nunca. Más que nunca. Madre mía. Que vuelva Guchín con ese programa, ¿verdad? Ese programa fue históricamente un éxito, ¿no? Un 45,7% de audiencia. No. Un programa concurso. Fue increíble. Eso fue lo que me trajo a vivir a Sevilla, a Andalucía, ¿no? Y a estar en mi querido ganado. ¿Y esa frase cómo era? Esa, mira, Jorge Cadaval le saca mucho jugo a esa frase. A mí Jorge Cadaval, siempre que me veía en esa época, me decía, Agustín, y yo sabía de lo que venía. Agarra la palanca y... Tira. Aquí hay gente de mi etapa. Gracias. Bueno, y después tenemos otro vídeo. Sí. Fernando, a la hora de tú entrar a una discoteca, porque supongo que es el sitio número uno para ligar para ti, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ahí ese es tu espacio natural. Ahí está. ¿Eh? Perfecto. ¿Cómo es Fernando en una discoteca? Miradlo, llegué allí. Miradlo. Se arranca. Que baile también. Caminas, Fernando, caminas como un depredador. Camino como Diño con las tres. Oye, Fernando, ¿cuál es tu arma de seducción, aparte de la tercera piedra? El baile. Sí. Vamos, dándole ahí. ¡Vámonos! No me ven que soy como un corazón, que no sé aunque sigo con esta pasión. Si es que me deseas el adivinio, porque por tu amor soy muy grande. Pero vamos a ver, pasarían por allí todo tipo de personajes, ¿no? Esto, no, ¿sabes qué pasa? Que había cada fauna, había cada fauna ahí. No, la verdad es que la gente que iba a Bravo por la Amistad era gente muy divertida. Este programa fue un exitazo también en su momento, ¿no? Todo tiene su época. Y en ese momento yo creo que los chavales jóvenes... Fíjate que veníamos después de la tarde, hacía Bravo por la tarde, hacía Bravo por la Amistad, y los chavales jóvenes se engancharon a este programa muchísimo también. Yo creo, y sobre todo aquí en Andalucía, me parece que la diversión fresca y directa y sin ningún tipo de complejos es lo mejor. Voy a poner otro vídeo. Venga, por favor. Es raro. Que llega un agente circense, este que contrata números para los circos de todo el mundo, y llega un señor con una maleta y tal, y dice, buenas, quería enseñarle un... Mire, estoy muy ocupado esta mañana, por favor, tengo un espectáculo, yo creo que puede interesarle. Bueno, dése prisa, tengo tres minutos, tengo una ruina inmediatamente, venga, haga lo que sea. Saca la maletita, la abre, tal, y saca un piano muy pequeño, un ratoncito con una banqueta, lo sienta en el piano, pone al lado una cajita, saca una rana y la coloca al lado. y empieza el ratón. Y empieza la rana. ¡Qué bela cosa, oh sole mío! Dice el tío, pero por favor, pero firme, firme aquí, pero ese pedazo de truco que tiene usted, pero traiga aquí, pero si esto le vamos a dar la vuelta al mundo, por Dios, firme, firme. Y al firma el tío tal, cinco años de contrato, dice, y ahora dígame, esto tiene truco, ¿no? Dice el señor, sí, metiendo la rana y el ratón y el piano, tiene truco. Dice, ¿cuál es el truco? Dice, la rana no canta, el ratón que es ventríloco. Es malo, ¿no? Es malo, ¿no, Berti? Qué malo, dice. Pero escúchame, ¿qué te queda por hacer? Pues... ¿En televisión? No, no me queda... Yo creo que en televisión no me queda por hacer nada, me queda a lo mejor dirigir programas, ¿no? Que también lo puedo valorar. Pero nada, me sigue gustando demasiado comunicar. Yo prefiero estar delante de la cámara, sí, sí. Pues nada, al tercer grado te voy a llevar ahora. ¡Al tercer grado! ¡Felicidades! ¡Felicidades!